Valentín Garza No me vengas a mentir con tus palabras No quiero más de ti mujer ingrata No me vengas a decir que tú me amas Solo esto me faltó pa' que te vayas Tres eres y traes en lo que hay en tu corazón No quiero más mentiras es mejor decir que no Para que se nos daño si no dices la verdad Con el de cinco mesas tú eres pura vanidad Ay, 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 corazoncito mentiroso No me vengas a mentir con tus palabras No quiero más de ti mujer ingrata No me vengas a decir que tú me amas Solo esto me faltó pa' que te vayas Tres eres y traición lo que hay en tu corazón No quiero más mentiras es mejor decir que no Para que se nos daño si no dices la verdad Prometes y promesas tú eres pura vanidad Pero qué bonito bailas Pero qué bonito bailas mami No quiero más mentiras es mejor decir que no Para que se nos daño si no dices la verdad Prometes y promesas tú eres pura vanidad ¡Cupia pa' mi gente! ¡Cupia pa' mi gente! P WayavDa Pati 1 2 2 Gracias por ver el video